No sé ni yo lo quiero de verdad, yo no te merezco amor Ya me di la vuelta, por hasta elegir el corazón Un montón de errores como de Dios, ya no te merezco amor Ya me di la vuelta, por hasta elegir el corazón Un montón de errores como de Dios Y más no falta más, y más ya un buen día y nada más Me cuesta como añade, que te lloro como de Y más, la lengua del canto En todos los campinos y cuentas En un fin de fecha Convenido lo que yo te voy a dejar No te merezco amor Ya me di la vuelta, por hasta elegir el corazón Un montón de errores como de Dios Ya no te merezco amor Ya me di la vuelta, por hasta elegir el corazón Un montón de errores como de Dios Un montón de errores como de Dios Y más, la lengua del canto Un montón de errores como de Dios Un montón de errores como de Dios Y más, la lengua del canto Un montón de errores como de Dios Y más, la lengua del canto Un montón de errores como de Dios Un montón de errores como de Dios Y más, la lengua del canto Un montón de errores como de Dios Y más, la lengua del canto Un montón de errores como de Dios Un montón de errores como de Dios Y más, la lengua del canto Un montón de errores como de Dios Un montón de errores como de Dios Y más, la lengua del canto Un montón de errores como de Dios 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 Dime воды Y más, la lengua del canto Un montón de errores como de Dios Y más, la lengua del canto 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 filling me, al verà Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.